La alimentación de la doncella se basa en pequeños gasterópodos, equinodermos y crustáceos entre otros. Son hermafroditas y cuando cambian de sexo también lo hacen de color. Es capaz de enterrarse cuando se sienta amenazada y por las noches para poder dormir tranquila. En época de celo, el macho es muy territorial y aleja a cualquier contrincante que tenga cerca. ¡Gracias!